Estamos terminando también el quincho, que vamos ahí yo creo que para darle un poco a los dos salones, darle al salón principal, darles digamos que tengan los dos usos, así que con los dos salones, hemos comprado últimamente, creo que ya lo he hecho anteriormente, hemos comprado utensilios de cocina, mañana dividimos ahí un armario en tres lugares para que cada afiliado, ejemplo, viernes, sábado, domingo, tenga su equipamiento y no tenga que, sus utensilios de cocina y no tenga que depender de lo que se deja aparte o lo que deja la afiliada anterior y todo eso, así que estuvimos haciendo esa inversión ahí. Súper organizados, Iván. Sí, la verdad que sí, la verdad que fue una idea de un compañero de la comisión y la pudimos llevar a cabo, compramos cubiertos, comprimos platos, vasos y así también va a ser con el otro quincho que estamos terminando y darle las mismas prestaciones, tratar de darle las mismas prestaciones a los afiliados en ambos lugares para descongestionar un poco lo que es el salón principal y a su vez allá con lo que va a ser el salón que estamos terminando también se podría usar los días de semana porque aquello quedaría, por ahí hay afiliados que quieren festejar día de semana el cumple de su niño, lo podría hacer tranquilamente en el salón chico, por así llamarlo, y ya descongestionaríamos ya los fines de semana y ya tendríamos más, como para llegarle a más afiliados digamos esta demanda, esta gran demanda que tenemos cada primero de mes, gente haciendo cola de otra hora anotándose, anotándose para el uso de, como sabemos este gremio no le está cobrando nada al afiliado, o sea ellos vienen y tienen todo acá, así que bueno vamos a seguir siempre pensando en el afiliado.